Este es el mapa electoral. Esta es la foto de cómo decidió todo un país, la que permite decir hoy que nuevamente Donald Trump será el presidente de los Estados Unidos. Un mapa teñido de rojo y que logró que un expresidente sea ahora presidente, pero electo de forma no consecutiva en la historia de ese país. ¿Cómo lo logró? Con 270 votos electorales frente a 224 de su rival, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris necesitaba eso, solo 270 para ganar. Miremos, obtuvo más de la mitad de los 50 estados del país, entre ellos Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, cuatro de los siete claves en disputa y los codiciados Texas y Ohio. Bueno, bueno, bueno. Este fue un movimiento como nadie ha visto antes y francamente, este fue, creo, el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido nada como esto en este país y tal vez más allá. Y tiene razón, lo logró ganando primero dos de los siete estados clave de estas elecciones, Georgia y Carolina del Norte, seguidos de Pensilvania, Wisconsin, y así sepultó las esperanzas de su contrincante. Pero lo hizo además como ningún otro. Es el primero, sui generis, inédito en el país de las oportunidades. Lo antecede que hace cuatro años, cuando se negó a aceptar la derrota contra el hoy mandatario Joe Biden, provocó una violenta insurrección en el Capitolio de esa democracia. Fue declarado culpable de delitos graves, una condena penal, cuatro inculpaciones y sin ser suficiente, sobrevivió no a uno, sino a dos intentos de asesinato. Es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años. Es hora de unirnos y vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tenemos que intentarlo y lo conseguiremos. El éxito nos unirá. Yo lo he visto. Su victoria se hizo nítida luego de que cada estado se fuera tiñendo electoralmente del rojo escarlata republicano. Consiguió más de los 270 votos necesarios para derrotar a la opción demócrata. Resultados proyectados desde la madrugada en televisión nacional por las principales cadenas estadounidenses. Trump obtuvo más de la mitad de los 50 estados del país, entre ellos Carolina del Norte, Georgia, Pennsylvania y Wisconsin, cuatro de los siete claves en disputa y los codiciados Texas y Ohio. Y esta vez, también con pronósticos desafiantes, Trump supo sacar provecho de cada revés y en 2025 volverá a sentarse en la oficina Oval.